Y vamos a hacer esta revisión. Estos son dos, básicamente los dos principales artículos en los que va a hacer la revisión. Uno de radiografía y otro de radiología. Digamos que son bastante completos por si a alguien les interesa completar la lectura. Y para empezar, pues este es como los puntos que les traigo hoy a tratar. Recordar que las enfermedades del embarazo básicamente son las mismas que se presentan en cualquier otra etapa de la vida. Pero digamos que hay ciertas condiciones fisiológicas que hacen que sea más posible encontrarlas en esta población. Entonces, definitivamente hay grandes cambios fisiológicos en el cuerpo de la mujer. Y además, pues cambios anatómicos durante esos nueve meses de gestación. Y existen muchos síntomas normales que están relacionados con esos cambios fisiológicos. Dentro de ellos, pues lo más importante es reconocer aquellos signos de alarma o banderas rojas para iniciar una investigación más completa. Y recordar que algunas enfermedades o preexistencias pueden agudizarse o empeorarse durante el periodo del embarazo. Por ejemplo, la esclerosis múltiple o la epilepsia. Lo más importante, pues acá, en aras de proteger la salud materno-fetal, es hacer un diagnóstico rápido y oportuno. Esto es un estudio que encontré en la literatura donde muestran algunos de los cambios fisiológicos. Y básicamente, pues si nos centramos en la gráfica de la derecha, vemos cómo se comparan mujeres primíparas con concepción natural, mujeres primíparas con concepción artificial y mujeres nulíparas, donde los colores más claros, o sea, entre más amarillo sea, nos quiere decir que hay un cambio y esto se vio en esta otra gráfica comparativa de que se trataba de un encogimiento del ancho de la sustancia gris. Uno, pues, como que piensa por qué debería ser, o sea, por qué se atrofia la sustancia gris. Y en realidad eso es un cambio que también se ve en la adolescencia, tanto en hombres como en mujeres, pero se profundiza en el embarazo. En realidad, eso está relacionado a procesos de maduración de la corteza cerebral, el hecho de que tienda a encogerse la sustancia gris. Y también se vio, pues, que esto ocurría en áreas predominantemente de asociación cortical y que tenían que ver con la interacción social. Y todos estos cambios perduraban durante el tiempo, por varios años, excepto aquellos que estaban más relacionados con el hipotálamo, tal vez porque se prepara para la llegada de un nuevo hijo en cualquier momento. Como un resumen de los cambios fisiológicos normales del embarazo, pues, recordar que existen muchos. Tal vez lo más importante y lo que nosotros más debemos tener en cuenta desde imágenes es que debemos recordar que el estado de coagulabilidad tiende a aumentarse. Y esto debido, pues, como a esos aumentos en las hormonas naturales, estrógenos y progestágenos, ambos aumentan el riesgo de generar un estado protrombótico y, pues, esto conlleva a muchas de las alteraciones que vamos a encontrar manifestadas en las imágenes. Entonces, como una introducción inicial a la imaginología de la mujer embarazada, pues, recordar que en general, si se puede evitar, pues, se evita. Pero cuando se tenga que hacer uso de la imaginología, pues, en realidad no le estamos haciendo mayor daño ni a la madre ni al feto. En cuanto a esto no sea repetitivo, en general, una tomografía de cráneo, pues, no pasa de los 10 miligreis y se sabe que dosis fetales de menos de 50 miligreis no se asocian con efectos adversos al feto. Especialmente, pues, porque el área de estudio está lejos, pues, como del mismo feto. Entonces, digamos que no hay mucha interacción entre los áces de rayos y el ADN del feto. Como una nota interesante ahí en ese cuadro, pues, se anotaba que la radiación del ambiente anual es más o menos de 1.1 a 2.5 miligreis, que es básicamente lo que vamos a estar sometiendo a la madre si le hacemos un estudio de tomografía. Bueno, y esto yo creo que resume a grandes rasgos tal vez la alteración más importante y de la que se dirigen muchas otras. Esto es una gráfica que muestra el proceso de placentación en el que hay un trofosoito, que es todo este tejido que está invadiendo el miometrio proveniente de la decidua que está recién formada. Y vemos como en este, que es marcado como el embarazo normal, hay un endotelio que recubre de manera homogénea y pasa la línea que separa el endotelio de la decidua, acompañado, pues, de muchos otros trofoblastos preparados para generar nuevas arterias en cualquier momento. Eso se conoce como una buena o una aceptable placentación, mientras que en los estados de preeclampsia, pues, esta decidua, perdón, este trofoblasto, no está llegando adecuadamente su endotelio hacia la línea y eso hace que la porción más proximal de la arteria que penetra al miometrio, pues, se vea más delgada y eso conlleva, pues, a aumentar la resistencia en el flujo del hecho placentario y hace, pues, que el vaso que está penetrando sea como mucho más tortuoso que el vaso normal. Eso, pues, va a encadenar en efectos que llevan a hipertensión arterial de varios tipos durante el embarazo. Dentro de ellos, pues, la preeclampsia es la más importante. Y cuando hay una complicación severa, llegado el caso de la preeclampsia, en el que hay generalmente una preeclampsia grave, que es aquella que tiene signos de alarma como una proteinuria elevada o varios tomas de la presión arterial con presiones arteriales históricas sobre 160, pues, se llega a eso. Y la eclampsia se define como la presencia de convulsiones en la madre y puede ocurrir. Y es más común que ocurra en el periodo posparto. Entonces, eso es lo que queremos evitar. En esta imagen vemos una tomografía simple en un corte axial en el que hay un sangrado que tiene su epicentro en la sustancia blanca profunda en el hemisferio derecho y que se extiende a intraventricular. Y si vemos, pues, en el corte, en una reconstrucción en MIPS, vemos como básicamente está cubriendo todo el sistema ventricular. Es una imagen que nos pinta, pues, como toda la anatomía del sistema. Entrando ya, como tal, a las enfermedades vasculares, es común encontrar hemorragias subracnoideas hasta cinco veces más que en otra población. Y es la tercer causa de muerte materna no obstétrica. Siempre tiene una presentación clásica. No encontré, pues, como razones para que se piense de que se deba sospechar alguna otra etiología. Y definitivamente la causa número uno es la ruptura de aneurismas, a pesar de que nosotros tendamos a creer que está relacionado con estas otras cosas de la preeclampsia. Pero aquellos que no son relacionados con aneurismas sí lo están con eventos de hipertensión arterial. Cuando no se encuentran aneurismas rotos, pues, lo más importante definitivamente es hacer un hallazgo y tratar de documentar muy bien dónde se encuentra el aneurisma. Tratar de hacer, pues, como las mediciones y hacer un seguimiento. Es una de las indicaciones que se tiene para hacer un seguimiento durante el embarazo. Dentro de las imágenes, pues, la tomografía simple es la primera elección con una sensibilidad de hasta el 90%. Y el gol estándar es la angiografía convencional o la angiotomografía. La resonancia magnética cada vez gana más protagonismo, pero, pues, dependerá de su disponibilidad en el medio. Y es, digamos, que preferida, pues, porque obviamente no incluye el riesgo a la exposición a la radiación. Y además se pueden hacer reconstrucciones vasculares sin la necesidad del uso de medios de contraste mediante el tiempo de vuelo. Este es un caso que la doctora Granados me pidió que incluyera en la charla donde se ve una hiperintensidad en el lóbulo o en la región frontoparietal izquierda. Yo se la señalo acá. Sin embargo, pues, de esta paciente que no estaba en embarazo hasta donde yo entiendo, ¿sí? Si estaba en embarazo, se sospechó que pudiera tratarse de una hemorragia subaracnoidea en ese punto. Pero cuando se fueron a revisar las imágenes por susceptibilidad magnética para corroborar el hallazgo, pues, se encontró con que había un artificio, un artefacto generado, pues, por susceptibilidad magnética secundaria a que la paciente tenía brackets. Y se consideró, pues, que el hallazgo inicial era secundario a eso mismo. Entonces, pues, recordar y hacer un abordaje completo de las imágenes antes de dar una última palabra. La trombosis venosa cerebral tiene una mayor incidencia en las primeras dos semanas del puerperio y es responsable hasta del 6% de las muertes maternas. Las causas son multifactoriales y la presentación es no específica con cefaleas, convulsiones, papiledema y déficit focal. Básicamente, lo que ocurre es una obstrucción del sistema venoso, sea superficial o profundo. Esto generalmente ocurre en los senos de mayor envergadura como el seno sagital superior. Y esto, pues, lleva a un efecto retrogrado de hipertensión venosa que puede desencadenar en lo que nosotros conocemos como un infarto venoso, que básicamente es una hipertensión capilar que produce una disminución de la perfusión a nivel, pues, como de la corteza generalmente en las venas corticales superficiales. Dentro de las imágenes, la resonancia magnética es la imagen preferida. La venografía aumenta la sensibilidad y la especificidad. No siempre está disponible la resonancia magnética. Ya vemos eso. Ah, bueno, y obviamente la secuencia de lesiones es la susceptibilidad magnética que nos permite ver esos artefactos, perdón, esos efectos de blooming secundarios, pues, como la degradación de los productos de la hemoglobina. Y la tomografía es la más usada por disponibilidad. Generalmente, pues, las trombosis de venas corticales, que son comunes también, no se alcanzan a ver, pues, por el endurecimiento del rayo que produce la calota craneana. Entonces, es uno de los contras. El infarto venoso es un edema, básicamente puede ser una combinación de edema citotóxico y vasogénico, predominantemente vasogénico por aquello que expliqué de la hipertensión venosa y la congestión retrograda. Y, generalmente, es de ubicación subcortical con componentes hemorrágicos y la difusión, pues, nos permitirá definir si hay o no edema citotóxico en que nos habla de irreversibilidad. En este ejemplo sacado de la literatura, vemos cómo hay una hiperintensidad en la región talámica bilateral, en la secuencia FLER, y si nos vamos a corroborar el hallazgo en la secuencia de difusión, vemos, pues, cómo hay una hiperintensidad que nos habla de la presencia de edema. En la secuencia de ecogradiente, vemos cómo se encuentra en la topografía de las venas profundas. Esa está ubicada más o menos al nivel del seno venoso inferior, del seno venoso sagital inferior. Vemos cómo hay esa imagen que produce ese efecto paramagnético y nos habla de que es la presencia de un trombo en el sistema venoso. Esta paciente, pues, debutó con convulsiones y se trataba de una gestante joven de 13 semanas. Esta otra, que es una paciente de 27 años con tres semanas pospartos y antecedente de preeclampsia en el embarazo inmediatamente anterior, se vio cómo en las imágenes de tomografía había una asimetría en las imágenes correspondientes a los senos transversos y una imagen bastante llamativa en el seno sagital superior que se corroboraron con imágenes obtenidas en secuencias T1 post-contraste en los que se hayan francos defectos de llenado, esto conformando, pues, el clásico signo del delta vacío. Y vemos, pues, cómo hay una hipointensidad cortical adyacente que nos habla, pues, como de ese efecto retrogrado y de hipertensión venosa que ocurre a nivel de la corteza, donde se encuentra la trombosis. Existen, pues, muchas pitfalls que nos pueden hacer creer que se trate de un infarto venoso, o de una trombosis de senos venosos, esto es como para tenerlo en cuenta al momento de hacerle el abordaje de las imágenes y no dejarnos llevar, pues, como por los primeros hallazgos, pues, porque digamos que de por sí es un diagnóstico raro que uno lo tiene que pensar para encontrarlo, pero digamos que no debemos olvidar que existen múltiples pitfalls que nos deben hacer pensar de que tal vez estemos equivocados en nuestra sospecha. En cuanto al ACV, no hay aumento del riesgo en comparación con la población general. Los antecedentes de ACV en gestación previa no contraindican una nueva gestación y muchos factores de riesgo adicionales de tipo, más que todo, metabólico, son los que aumentan el riesgo. Acabemos, pues, en este estudio en el que se relacionó la presencia de cualquier ACV a múltiples factores de riesgo, pues, como ninguno tuvo una real preponderancia en cuanto a la presentación de ACV, sin embargo, vemos como en un periodo entre el 99 y el 2014, esos ACV han tendido a aumentar. Eso quiere decir que hay un factor que nosotros no estamos encontrando claramente que está afectando la frecuencia de ACV en la población gestante. Pasamos a las anormalidades de la autorregulación vascular y del endotelio. El síndrome de vasoconstricción vascular reversible tiene características típicas con una cefalea en trueno, generalmente cuando hay ya sangrado, subaracnoideo y vasoconstricción arterial segmentaria que resuelve en tres meses y es uno de los criterios diagnósticos. Más común en el posparto es el 50% y está asociado a disminución en los niveles de progesterona. Entonces, por esta razón es que ocurre más en el posparto, obviamente. Existe un amplio rango de presentaciones clínicas que van desde la resolución completa de los síntomas hasta déficit permanentes. Generalmente, pues, no hay déficit permanente, pero dada la consecuencia de una vasoconstricción severa, pueden haberlos y se cree que es el punto común de varias patologías más que una enfermedad específica. Vemos acá cómo ha sido llamado, pues, con varios términos a lo largo, pues, como de la historia, y esos son los criterios diagnósticos dentro de los cuales nosotros nos centramos básicamente en decir que no hay presencia de un aneurisma que explique algún sangrado subaracnoideo y en el hallazgo más importante que es encontrar ese arrosariamiento multifocal en alguna arteria cerebral que se puede demostrar mediante angiografía por catéter o indirectamente en angiografía por resonancia o tomografía. Y otro hallazgo, perdón, otro criterio importante es la reversibilidad de los hallazgos que ocurre en un periodo de máximo tres meses. Si, digamos, que ocurre posterior, pues, nosotros tenemos que pensar definitivamente en otra etiología, que generalmente va a corresponder a aneurisma roto. Dentro del lema de genología, pues, el primer paso siempre va a ser una tomografía simple para excluir la presencia de... perdón, una tomografía con contraste para excluir la presencia de morragia subaracnoidea y tratar de encontrar en los medios contrastados, en los estudios contrastados, el hallazgo típico de arrosariamiento, vasoconstricción que puede ser ausente durante la primera semana y cuando uno tiene la suficiente sospecha, a pesar de los hallazgos imaginológicos, pues, pues, se puede considerar que sí se trate de un síndrome vasoconstricción reversible. Estos son, pues, como los papeles de las diferentes modalidades de imagen, dentro de los cuales definitivamente la vasoconstricción es lo que es más importante y la angiografía por catéter toma un papel, sobre todo al momento de confirmar el diagnóstico cuando estamos en duda y porque se puede aplicar vasodilatador que nos ayuda, pues, como a encontrar la causa como tal. Si mediante el vasodilatador la vasoconstricción reversa, pues, definitivamente estamos hablando de este síndrome, si no, pues, tenemos que pensar en algo diferente como una vasculitis. Entonces, esto es un paciente sacado de la literatura donde vemos en la imagen por difusión múltiples focos hiperintensos en la sustancia blanca profunda y en la sustancia blanca subcortical del lóbulo parietal izquierdo posterior y vemos como acá las flechas nos señalan múltiples zonas de estrechamiento y nuevamente dilatación de varios territorios vasculares y como en un control posterior a dos meses todas aquellas anormalidades han revertido. Esos son los hallazgos más típicos de la vasoconstricción reversible y en este ejemplo sacado de la institución vemos como lo primero que se encontró en la imagen por susceptibilidad fue este blooming correspondiente a un sangrado subaracnoideo de esa ubicación que se corroboró con las imágenes en fase y en las imágenes por difusión vemos como hay imágenes que sugieren edema citotóxico corroborado en el mapa coeficiente y eso nos habla por un lado de que ahí va a haber secuelas y al hacer la reconstrucción en tiempo de vuelo vemos como hay una asimetría en la vasculatura de ambas, en los territorios vasculares de ambas arterias cereales medias encontrando que la del lado izquierdo es mucho más delgada y vemos como en las ramas más corticales se encuentran unos puntos en los que hay arrosareamiento con unos círculos pequeños mejor visualizados en esta imagen. ese es el hallazgo típico pues de vasoconstricción reversible en cuanto al PRESS como ya se había hablado esta semana pues es un nombre bastante misterioso porque generalmente tiende a ser o puede ser mejor no reversible ni puede ser posterior solamente sino que tiene múltiples distribuciones, son dos series de la literatura en los que muestra como pueden haber muchísimas distribuciones para los hallazgos del PRESS y todos pues lo deberíamos tener en cuenta al momento de encontrar un paciente con la sospecha de esta enfermedad no siempre se asocia a hipertensión y cuando no se asocia a hipertensión tenemos que encontrar otros factores de riesgo como el uso de medicamentos inmunosupresores tipo ciclosporina o tacrolimus y también se ha asociado el consumo de marihuana. Dentro de la imaginología pues básicamente es recortar que se trata del edema vasogénico el edema vasogénico es cuando hay mucha más cantidad de agua en el intersticio que tiende a moverse libremente y a diferencia del edema vaso, perdoncito, tóxico en el que hay un hinchamiento de las células porque la acumulación de agua es preponderante en el espacio intracelular. Entonces la tomografía nuevamente es la modalidad inicial y su principal hallazgo es el edema vasogénico hipoperfusión manifestado pues como hipoensidades dentro de la resonancia magnética que es la modalidad preferida porque nos permite encontrar hallazgos adicionales pues no siempre encontramos que puede ser no siempre reversible y puede progresar infarto hasta en el 25% de los casos y existen tres patrones clásicos de distribución parietoccipital, olohemesférico y surco frontal superior. La resonancia magnética pues básicamente se manifiesta con un aumento de la intensidad de señal en la secuencia sensible de ese edema y estas áreas pueden ser hipointensas en T1. El ADC pues nos ayuda a diferenciar el tipo de edema citotóxico predictor de infarto y mielinolisis póntica, extrapóntica o encefalopatía hipóxica. Y la susceptibilidad pues nos ayuda a encontrar focos hemorrágicos que también es otro hallazgo que está asociado al preso. La distribución del edema pues digamos que en este caso es preponderantemente posterior donde vemos en imágenes en FLIR, ambas imágenes en secuencia FLIR, en una paciente que toma inmunosupresivos, hay una hiperintensidad de la sustancia blanca predominantemente subcortical de las porciones posteriores de ambos hemisferios parietales y en el cerebelo. Bueno, esto es como un abordaje propuesto en la literatura en el que nosotros nos debemos centrar en puntos de los hallazgos. El primero de ellos es pues como encontrar la distribución del edema, el segundo la extensión del mismo. Esta es una tabla que trata de clasificar la gravedad del pres de acuerdo como a la extensión del mismo. Y la parte más fácil como de uno centrarse en esta tabla es la del centro, encontrar las porciones anatómicas en las que nosotros nos debemos centrar a buscar los hallazgos como cerebelo, tallo cerebral o ganglios basales. Por ejemplo, pues en este caso, en un paciente que estaba recibiendo quimio y radioterapia, vemos como la hiperintensidad involucra desde el tallo cerebral hasta los hemisferios occipitales y cerebelo. Entonces, pues mínimamente hablamos de que se trata de un grado moderado porque hay por lo menos dos comprometidos, cerebelo y tallo cerebral. No alcanzamos a ver los ganglios basales en ese ejemplo. Como tercer punto, definir si hay o no hemorragia. La hemorragia intracraniana ocurre hasta en el 15-65% de los casos. Y la hemorragia intraparenquimatosa generalmente ocurre en áreas afectadas por el hemo asogénico, microhemorragias o hallazgos de blooming en la susceptibilidad es lo más común y los hematomas no tanto. Como cuarto punto, pues definirse hay áreas de restricción a la difusión porque cuando hay áreas de restricción a la difusión, pues los hallazgos tienden a ser irreversibles y es uno de los pitfalls del mismo nombre de la enfermedad. En este caso, otra paciente que estaba siendo tratada con inmunosupresivos, vemos como las áreas preponderantes de edema estaban ubicadas en las porciones más posteriores de los lóbulos occipitales. Adicionalmente, en la susceptibilidad magnética se veían múltiples focos de blooming, esto correspondiente a sangrado petequial corroborado en las imágenes en fase, que es uno, nuevamente uno de los hallazgos, recordar que esos hallazgos petequiales de ese tipo de hemorragia ocurre en las áreas de edema, como en este caso. Y vemos en esta misma paciente como en las imágenes por difusión el hallazgo predominante es el de un edema vasogénico y esto pues lo entendemos mediante el efecto del T2-Shine-Through, donde básicamente en el ADC persiste hiperintenso, de igual manera como en las secuencias susceptibles al edema. Este es otro ejemplo aquí de la institución en el que vemos como las áreas predominantemente ocupan las porciones más posteriores de los lóbulos parietales y en el FLIR vemos como hay otros focos de edema vasogénico en la sustancia profunda de ambos hemisferios. Si vamos a la siguiente imagen, en las secuencias por difusión encontramos como hay un hallazgo de lo que habíamos hablado previamente, el T2-Shine-Through y como esto nos lleva a pensar que hay edema vasogénico, sin embargo, analizando más cuidadosamente el caso, vemos como en el área del lóbulo temporal mesial izquierdo hay una hiperintensidad en la difusión y una correspondiente hipointensidad en el mapa de coeficiente. Esto pues nos habla de un área de edema citotóxico y por lo tanto de irreversibilidad de este hallazgo. Y por último, para pasar las enfermedades hipofisiarias, recordar que estos son de los cambios normales más comunes. La hiperplasia de la adenohipófisis, el tamaño máximo ocurre tres días dentro del puerperio y puede complicarse mediante hemorragia, infarto o micro y macro adenomas. Dentro de las imágenes, los hallazgos principales son a través de la resonancia magnética, encontrando masas homogéneas con margen superior convexo que tienden a englobar pues como la parte del seno cavernoso o pueden desplazar incluso los vasos como las carotidas y tienden a ser no realzantes y generalmente asocian a desplazamiento del tallo cerebral. Acá vemos como este hallazgo de convexidad en el área celar aumenta conforme va aumentando el tiempo de la gestación y cuatro semanas posparto en esta imagen, poscontraste, vemos como ese hallazgo ha disminuido de tamaño. Estos son pues como cambios normales. Adicionalmente vemos como hay una hipointensidad en esta área, eso nos habla de que adicional pues como a la hiperplasia normal de la hipófisis se asocia a un micro adenoma. La hipoplejía pituitaria pues es un infarto hemorrágico por aumento del tamaño. Es cuando el aumento del tamaño supera el aumento correspondiente de la vasculatura y esto pues lleva a un infarto hemorrágico. La inflamación meningia se manifiesta con dolor de cabeza y ocurre por sangrado asociado a síntomas visuales. Las células corticotropas son las primeras afectadas. Dentro de las imágenes hay hiperdensidad en el sangrado agudo y dentro de la resonancia magnética depende del estado de la hemoglobina, pues el tiempo de evolución del sangrado. Entonces vemos acá como en esta secuencia T1 hay un aumento de tamaño de lo que se esperaría en el área de la hipófisis y en el T2 vemos como hay una hipointensidad mucho más grande de la esperada en la parte más posterior. Esto pues nos habla de que hay un efecto paramagnético asociado a sangrado y asociado pues además al aumento del tamaño de la glándula. Esto es lo que pues como los hallazgos más típicos de una apoplejía pituitaria. Otro caso diagnosticado mediante tomografía computada vemos pues como hay una hiperdensidad en la misma área y la paciente pues tuvo una hidrocefalia secundaria sangrado y requirió una derivación ventricular. El Sheehan pues es una necrosis isquémica por hemorragia posparto severa. Generalmente ocurre en las pacientes que tienen partos complicados, muchísimo sangrado y manifestaciones y tratamientos según el déficit hormonal. No todas van a ser manifestadas en la misma manera. Dentro de las imágenes el aumento del tamaño de la glándula es un hallazgo muy común y recordar que posterior en imágenes de control lo que podemos encontrar es una ausencia de la glándula por atrofia y un correspondiente quiste en el área. La resonancia magnética pues se manifiesta como hipointensidad central en T1, hiperintensidad en T2 y realce periférico poscontraste. En la fase crónica de ausencia de tejido glandular, lo que ya había dicho, vemos acá como general el hallazgo más importante es un aumento del tamaño en la hipófisis asociado en el T2 a un realce periférico y una hiperintensidad central, pues que son los hallazgos típicos del Sheehan. Este es como el resumen de las entidades más comunes en el embarazo y es todo.